...separadas y de frente. A mí no me amarga porque a mí me encanta dormir sola. De verdad te digo, tiro las piernas mejor. A mí igual no me gustaba ninguno de anoche. Ninguno me gustaba. Eso es lo típico que uno dice cuando no te dan bola. Servite. ¿A vos quién te dio bola? Yo no hablo de mi vida privada. A ver, sé que tenés una vida privada. Servite. Eso lo dijo porque está muy incómoda con nosotras viviendo en su casa. Y aparte extraña mucho a su hija. ¿Estás muy incómoda? No. No, no estoy incómoda con ustedes. Sí la extraño a Roma, obviamente. Si no la veo en la vida real, la veo en Instagram. ¿Le puedo ver una foto? Sí, obvio. Mirá. ¿Alguien va a abonarme? ¿Por qué le sacás el corazón? ¿Qué tiene de malo la foto? Es el papá de tu hija. Y aparte es tu exnovio o tu exmarido, no sé. No, ni ella sabe. Ay, bueno, ya está. Digo, ¿le están atacando? ¿Ustedes tienen todo claro en la vida? Yo no. Sí, yo sí. Ganaste, Gaby. Muchas gracias. Lo siento, corazón, perdiste. ¿Qué perdí? Este jueguito que acabamos de hacer. ¿Qué jueguito? No, no perdiste, no perdiste, no. No perdiste. Estoy cansada. No, lo que le sigue. ¿Qué le sigue? Muy cansada. Vos bastas con la depresión, ¿sí? Mañana se reinaugura este lugar. Vos tenés que pegarte una buena primera apretada. ¿Qué es una apretada? No. Con lengua. No. Ay, beso de lengua, por favor. Oye, siempre le pido. Gabi. Podés seguir trabajando porque hay un montón de gente en este lugar. ¿Vos? Yo. Yo tengo que encontrar a alguien. ¡Holis! Hola, hola, Martina. Mirá quién llegó, Martina. Parece que alguien tuvo una buena noche. Ay, muy buena noche. ¿Sí? ¿En serio? ¿Viste porno? No. Ay, permiso. ¿Qué dice eso? Porque yo miro. No, no mirás. Sí, miro. No mirás. Baja un poquito más. Baja, baja más, baja más. Más de espacio. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Lo sentís acá en el bicho? ¿Qué bicho? Digo, el bíceps. Ah, sí, el bíceps, sí. ¿Cuántas más? 7, 9, 7, 7, 1, 7, 2. Che, ¿por qué no me avisaste que ibas a la fiesta? ¿Qué fiesta? No sé, no tenía tu número, Facundo. Bueno, pásamelo. Pásamelo y nos olvidamos por WhatsApp. No te distraigas, seguí haciendo. Verdad. EW, te hice un regalo. ¿Para mí? Sí. Gracias, claro. ¿Te das cuenta lo que es? Es un... Un elefante. Un elefante. Sí, porque dicen que las personas nos parecemos mucho a las elefantes. Solo que cambia la forma. Ah, mira, tiene sentido. Sí. Y también hay una leyenda japonesa que leí en una revista que dice que dos seres que son muy distintos son parecidos entre sí. Y si se parecen, tienen que estar juntos. Mirá vos. ¿Querés que te lo guarde en tu locker, así no se te aplasta? No, Caro. Locker, vestuario de hombres, vos no podés pasar. Tienes razón. Chao. ¿Andrés? Sí. ¿Qué onda? ¿Puedo hablar un segundito con vos? Sí, decime. Y sobre Caro. ¿Qué pasa con Caro? ¿Por qué fuiste al bar? Porque me quería divertir, pasarla bien. Mira, Andrés. No sé cómo decirte, pero mi hermana ya la conociste, viste que ella es muy sensible. No quiero que la histeriques, no quiero que la lastimes. ¿Me entendés? ¿La cervecería por Caro? Sí. Está bien, no. Quédate tranquila, no fui por ella. Ah, Andrés. ¿Podemos hablar un segundo? ¿De qué querés hablar? Te lo vuelvo a decir, Inés, no me pasa absolutamente nada con tu hermana. ¿Puedes dejar de pensar que todo tiene que ver con ella? Bueno, pero no entiendo, sino vos viste que... ¿Ves? No te das cuenta de nada, ¿no? No sé de qué me hablás. Que no fui a la cervecería por ella. Fui por vos. Le llegan mis mensajes, pero no me contesta. No, para de escribirle, Andrés. Debe estar ocupado, dale, ya está. Evo, ¿y si se dio cuenta de que no sé besar y no gusta de mí? Caro. De verdad, no. Para de escribirle, basta, basta. Yo no quiero que sufras. No voy a sufrir, Andrés es re bueno. Andrés le gusta otra chica. ¿Cómo sabés? Porque me lo dijo él. Bueno, pero por ahí le pueden gustar dos chicas. Y yo también le puedo gustar, porque seguro soy más linda que la otra. Sí, seguro son más linda. Eh, mirá, hermano, en un grupo, son las chicas. Me encantan los grupos. Genial, estamos todas conectadas. Hola, acá Carolina, me encanta. No puedo decir lo mismo. Me bajo. No, Lugi, quedate. Me bajo yo. No, 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 paren, por favor, que no se baje nadie. ¿Quién viene mañana a las ocho a recibir los equipos de sonido? Tengo guardia, no puedo. No, no, yo no puedo. Yo tampoco. Yo tampoco. Voy a tribunales. Bueno, genial, cierro el grupo. No. No. No, no, paren, paren, paren. Voy yo, ok, voy yo, era más obvio que ir yo. Evo, estoy pensando que le falta un nombre al grupo. Ok, a ver, pensemos algo que tengamos en común todas. Una estafa. Un pozo. Eso, estamos en el pozo. No, en el pozo no estamos porque está embargado. Estamos. Solas. Ay, no, solas no, si estamos juntas. Prefiero estar separadas. Ay, así pongámosle separadas. A mí me gustaba más juntas. Ok, lo tengo. Separadas, pero juntas. No, no, yo ya no. No, yo ya no. You know me. Gracias por ver el video.